Estoy en la puerta 2 y tengo que ir a la puerta 10 Voy a subir por primera vez al Max, osea voy a subir y volar por primera vez al Max Había subido en algunas ocasiones, de hecho subí el primero que tuvo la Argentina y toda Latinoamérica que fue el que llegó en noviembre del año pasado Ahí se ve su particular winglet nuevo Este avión sale a Bariloche y es un acto de prensa de Aerolíneas Argentinas donde irá el presidente de la compañía y creo que también va el Ministro de Transporte de la Nación Yo me voy en el avión y vuelvo en el mismo avión Gracias por ver el video ¡Gracias! Para poder disfrutar del contenido de entretenimiento, les sugerimos descargar la aplicación premium. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza Skytem, el comandante Aranchov junto a esta tripulación, les damos una cordial bienvenida a bordo de nuestro nuevo Quinto Boeing 737 MAX 8. Es un orgullo para nosotros ser el primer operador en Latinoamérica de esta aeronave de última generación. Iniciamos nuestro vuelo regular AR-1664 con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche. El tiempo de vuelo está estimado en 2 horas 10 minutos volando a una altitud crucero de 11.400 metros. A partir de este momento los teléfonos celulares deben ser utilizados únicamente en modo avión o seguro. Verifique cuáles son los equipos electores que permitidos en la cartilla de seguridad. Por favor, guárdelos en forma segura hasta haber alcanzado el nivel de crucero. Les solicitamos ajustar los cinturones de seguridad. Queríamos informarles que se encuentra disponible en Google Play y Apple Store la nueva aplicación Bravo Aerolíneas para poder acceder a nuestros contenidos de entretenimiento a bordo. Les sugerimos descargar esta aplicación previo al despegue. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.